fallece la actriz y cantante olivia newton john a los 73 años de edad pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota triste noticia para el medio del espectáculo pues ahora le tocó a hollywood pues la cantante y actriz olivia newton john falleció la mañana de este 8 de agosto la actriz y cantante conocida sobre todo por su participación en la película de gris o vaselina murió a los 73 años de edad fue el esposo del artista de nombre john easterling quien dio a conocer el fallecimiento de la actriz y cantante a través de redes sociales se le informó olivia newton john falleció pacíficamente en su rancho en el sur de california esta mañana rodeada de familiares y amigos les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este difícil momento olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama y es que olivia efectivamente padecía de cáncer de mama desde hace 30 años con el cual batalló hasta el último momento el esposo de olivia también pidió en lugar de que le envíen flores por el fallecimiento de su amada esposa se hagan donaciones en memoria al fondo de la fundación de olivia newton john ella sin duda será muy recordada por el papel que interpretó en la película gris o vaselina ella interpretaba a sandy olson al lado de john travolta el cual de inmediato dio su pésame a través de redes sociales tras el fallecimiento de su amiga y compañera olivia newton john el actor escribió lo siguiente mi queridísima olivia hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores tu impacto fue increíble te quiero mucho nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo tuyo desde el primer momento que te vi para siempre tu danny tu john olivia newton john nació en la ciudad de cambridge en inglaterra en 1948 ella desde muy joven demostró su talento para la música al participar en varias obras escolares sin embargo la fama le llegó justo después de participar en la famosa película de gris o vaselina compartiendo créditos con john travolta después del éxito que alcanzó en esta película ella participó en otras cintas como xanadu a few best men y muchas más sin embargo ninguna tuvo el impacto que tuvo vaselina en cuanto a su carrera musical ella inmortalizó su nombre en la industria con sencillos como físico heart attack y long life love descansa en paz olivia newton john y y y y y y